¿Qué tal loquitos y loquitas? Hace tiempo que no sacaba la dragona, así que el día de hoy les voy a traer el capítulo donde Toru conoció a la hija de Kobayashi y se olió mamá, así que pónganse cómodos, chapen unos doritos y una gaseosa heladita, y quédense hasta el final porque este video estará buenísimo. Ya sin más floro, vamos con el video. Comenzamos con Koba diciendo qué bonita, cuando Toru quien escuchó esto dice, No pensé que fueras tan atrevida, qué vergüenza, y se sonroja. Pero Koba contesta, me refería a la habitación, y Toru le dice, Sí, la habitación está linda, pero yo no soy bonita también. A lo que Koba responde, sí, tú también eres muy bonita, Toru. Y esta piensa que de todas maneras le faltan más cosas de limpieza. Más tarde Koba ha comprado un nuevo utensilio de limpieza, así que Toru se encuentra feliz porque se lo ha comprado para ella, y Koba responde, sí, me alegra que te guste. No sé si se han dado cuenta, pero la relación de estas dos está mejorando desde su confesión. Kana está viendo la caja, y Toru al sacarlo dice, Oh, parece que será útil, pero ¿qué es? Y Koba dice, es un robot aspiradora, que puede limpiar por sí solo. Con esto Toru, no tendrás que trabajar tan duro. Así que la dragona al escuchar esto dice, que ese robot le está robando su trabajo. Pero Koba menciona que es mejor, porque ahora tendrá más tiempo libre. Al día siguiente, mientras Toru limpiaba, esta miraba con ojos de furia a la aspiradora y le decía, Yo agradezco la preocupación de Kobayashi, pero tú, aspiradora, estás robando mi trabajo, y eso te hace mi enemigo. Y la aspiradora se va a un lado a seguir limpiando, por lo que Toru cree que le está ignorando y se molesta aún más. Y le dice, que no sabe cómo es que puede imitar a un dragón de tanto nivel, dejando el piso impecable. Y vemos que Toru está tramando algo. Mientras tanto, en el trabajo de Koba, esta le contaba a Takija que había comprado un robot de limpieza, pero este le dice que esa cosa no servirá en la suya, ya que tiene un montón de cosas y sería muy difícil limpiar. Aparte, que no quisiera que chocara con algo delicado, y Koba le dice que le falta actualizarse, ya que si quiere, le pone donde no quiere que pase, y este no va a hacerlo. Por lo que Takija se queda sorprendido y dice que va a adquirir uno. Kobayashi imita a Fafnir viendo el nuevo artefacto, mientras pensaba cómo es que Toru lo estará llevando. En casa, vemos que Dragona seguía persiguiendo al robot, esta vez viendo si este iba a limpiar en el área prohibida, donde ni ella se pueda acercar, la computadora de Kobayashi. Pero se da cuenta de que es más inteligente de lo que pensaba, ya que lo evitó, así que lo felicita. Sin embargo, se dio cuenta de que tiene una debilidad. Solo se puede mover en el piso para limpiar, así que las partes altas son suyas. En este momento comienza a sonar, por lo que Toru se molesta porque cree que la está ignorando, así que se convierte en dragón, y ve que el robot se metía a una zona para cargarse, por lo que cree que se parece a Kana, y le dice, ah, veo que tú también eres un dragón, ¿no? Mientras tanto, Kana se encontraba en la tienda con Ilulu, por lo que esta última se pregunta si Toru habrá destruido la aspiradora, ya que cuando ella quiso ayudar, Toru casi le pega, por lo que probablemente esta crea que el robot tiene vida propia, así como una película que vio con Take. Le dice que ella también lo creía hasta que él se empezó a reír de esta. Los humanos tienen una ficción muy difícil de distinguir, y Saikawa, quien escuchaba esto, dice, ¿Qué quieres decir con que los robots no tienen mente propia? Y Kana le responde que es mejor así, ya que si lo tuvieran, se romperían entre sí. Otra vez con Toru, vemos que esta ya había terminado casi con todo, por lo que le pide al robot que haga el piso y ella hará lo demás. De repente, deja de sonar, y cuando Toru voltea, ve que los libros estaban encima de este, por lo que ella se lo saca, y se da cuenta de que este se ha quedado en silencio, y cree que ha fallecido, por lo que le pide perdón, y le dice, abre tus ojos por favor, pucha, y justo cuando pensé que había encontrado a un compañero. Pero sería una lástima si las cosas terminaran así, así que te haré vivir. Más tarde, llega Koba a casa preguntándole cómo le fue con el robot, y escucha un ruido fuerte, y de repente, ve que la aspiradora estaba yendo demasiado rápido, y la asusta. Viene Toru, y le dice, ¿Estás sorprendida? Le di un poco de mi poder, así que aumentó 10 veces su velocidad. Ahora puede subirse a las paredes, e incluso limpiar el techo. Entonces, ¿Qué opinas Kobayashi? Y esta dice que acaba de perder su trabajo, por lo que Toru se da cuenta, y se pone triste. Mientras que Kana y Lulu están fascinadas. Entonces Toru, le habla y le dice que deben acordar cómo se repartirán el lugar. Y de repente, detrás de ella, aparece la hija de Koba, a quien ella jamás había visto. Toru, luce asustada, y al instante la reconoce. Tú, eres la espada sagrada que Kobayashi me sacó de la espalda. Eso significa que has ganado personalidad, y puedes materializarte gracias a Kobayashi. Y este dice, Sí, lo resumiste bien. Y Toru, entonces tú eres. Y la espada piensa, Sí, sé que te vas a molestar, total casi te mato. Pero Toru dice, O sea, que eres la hija de Kobayashi y mía. ¿Eso es cierto? Y ella dice, Puede ser. Y Koba aparece y dice, No, no lo eres. Oye, vas bien, ¿Cómo saliste sin que yo haga nada? Y le cuenta, que la última vez que la usaron, Apareció gracias a su mami Toru, y eso formó un vínculo. Y Toru dice, ¿Soy tu mamá? Eso significa que Kobayashi es. Y Koba, Oye, te dije que no soy nada tuyo. Entonces la espada. Eso significa que ahora, me puedo materializar cuando quiera, pero solo alrededor de mamá, ya que siempre está chupando maná. Y esta dice, No lo digas como si fuera un caño suelto o algo así. De pronto, empieza a desaparecer, y vuelve a la aspiradora. Sin embargo, ahora, Toru sí puede verla, gracias al vínculo que tiene. Entonces Toru dice, Ah, ahora entiendo, ¿Por qué a veces veía a Kobayashi hablando sola? Ella no le decía nada, porque pensó que alucinaba, gracias al estrés del trabajo. Bueno, la espada dice, Adiós, ya que tiene que irse para descansar. Pero antes de hacerlo, Toru la detiene, dándole las gracias por su ayuda, cuando pelearon contra Taeil. Y la espada le dice, que ella algún día, podrá vencerla sin su ayuda. Koba está feliz de que, estas se estén llevando bien. Entonces Toru se da cuenta, de que se parece a alguien que conoce. Y aunque su poder, es similar al del dios que la creó, no se parece en nada, pero sí a alguien que vio anteriormente. Este, es un personaje que hasta ahora no hemos visto. En fin, Kobayashi desde ahora, la deja a su cuidado. Según Toru, la espada a veces se materializaba, interactuaba con la familia un poco, y jugaba con Kana e Ilulu. Un día, Koba se sienta a comer, y se da cuenta de que los cortes de las frutas, estaban desiguales, por lo que le pregunta a Toru, ¿Qué pasó? Y esta dice que nada, pero en realidad se debe, a que como peleó con toda su fuerza hace poco, su cuerpo está demolido. Así que Koba parece darse cuenta, y le dice, ¿No estará forzando mucho tu cuerpo? Y vemos a Toru cocinando, y nos cuenta que ella, está consciente de que casi muere en esta pelea, utilizando demasiada energía. Y ahora su cuerpo, le está pasando factura. Ella ha estado peleando, por su propia voluntad. Pero, y vemos que corta toda la mesa, ya que no puede controlarse. Este incremento de poder que ha recibido, ha sido demasiado fuerte, y ahora no sabe cómo controlarlo. Entonces le dice a su hija, que tiene que acostumbrarse a ella, por lo que la espada le propone salir, a caminar en su forma humana, al lado suyo. Entonces Toru le dice que está bien, pero se ve muy rara con ese atuendo, por lo que tiene que cambiarse. Y aquí le pregunta, ¿Eres un hombre o una mujer? Y este le dice que no sabe, y revisa su pantalón para ver, por lo que Toru se da cuenta, de que no tiene género. Puede ser tanto mujer como hombre, pero por ahora lo trataremos como él. La cosa, es que se viste como Kobayashi, entonces salen agarrados de la mano, y en el camino, estas se encuentran a gente, pero Toru se comportaba muy extraña, tal vez, porque no podía controlar bien la energía que desprendía. Pronto regresan, y Toru luce cansada, por lo que la espada le pide disculpas, por haberla hecho lucir rara ante la gente. Para compensarla, le ayudará a hacer la cena. Entonces este agarra el cuchillo, y parte bien los vegetales, y dice que este no es bueno, a menos que la gente pueda usarlo. Terminan de cocinar, y el hijo de Toru dice, que ya está a punto de desaparecer, y le gustaría tomar un baño antes de que esto pase. Entonces Toru le dice, que ella también se unirá. Se quitan todo, y van a la bañera, por lo que su hijo luce sorprendido. Entonces se pone a buscar, de dónde fue que le quedó la marca, y la encuentra. Entonces dice, que si esta cicatriz dolió, en frente de quien la infligió, esto debe ser la razón, por la que está usando más poder del necesario. Bueno, supongo que debe ser porque le está doliendo, y él la toca, y le pide perdón. La espada dice, que siempre quiso disculparse, y Toru cree que esta fue la influencia, de vivir en la mente de Kobayashi. Ahora se siente muy diferente, a cuando juega como un niño, con Kana e Iluru. Toru piensa, que si tuviera un hijo con Kobayashi, le gustaría que sea así, y le acaricia la cabeza. Mientras que su hijo piensa, oh, vaya que son grandes, y desaparece. En la noche, Kobayashi vino a cenar, y Toru le dice, que pensó que iba a hacer más comida. Pero al final, la espada se fue, y Kova dice, oh, está perfectamente cortado. Y listo, ¿qué tal les pareció? Estos dos capítulos, a pesar de tener fanservice, sirvieron para avanzar con la historia. Aquí nos dejaron con varias dudas. Primero, ¿en el futuro, acaso la espada será tan fuerte como un dragón? Su poder es perfecto para derrotar a dragones del caos, ya que los de la armonía, como en el caso de Telne, están bendecidos por los propios dioses, así que estos están descartados. Luego, también tenemos al tipo que recordó Toru. ¿Este será un dragón o un mago? Nadie lo sabe, ya que hasta ahora, no lo he visto ni lo han mencionado en ninguno de los cinco mangas que tienen, ni en la antología. Esperemos que en los próximos capítulos salga este. Toru, ahora se volvió más fuerte al tener el espíritu de la espada cerca, el cual llama a su hijo. Me gustó también, que éste se haya disculpado con Toru, y que su forma de pensar, haya cambiado por haber vivido dentro de la mente de Kobayashi. Y pues me gustó la forma en la que Toru actuó como si fuera una madre. La espada seguro que será de gran ayuda en el futuro, para el arco de Fafnir o el de Lukoa. Así que se vienen cositas, gente. El siguiente video que quiero sacar de Las Dragonas son dos capítulos de Ilulu. Es uno cuando ve las estrellas con Take, y otro donde quiere ir a la escuela. Yo quería sacar en un video aparte cuando Ilulu ve las estrellas con Take, pero solamente tiene ocho páginas, así que tengo que complementarlo con otro capítulo, si no saldría muy chiquito. Así que, si quieren verlo, lleguemos a los 3.500 likes, y los saco tan rápido como lleguemos. Ahora sí, pasaremos a saludar a los miembros del canal. Saludos a Y también un saludo a todos aquellos que me siguieron en mis redes sociales. Les agradezco muchísimo. Y también, si quieren unirse a Putacos Decentes, solo cuesta un dólar al mes, y disfrutarán de varios beneficios. Y si quieren un saludito, síganme en mis redes sociales, que dejaré en todas partes. Ahora sí, si les gustó el video, dejen su poderoso like, obvio si es faltable suscripción, y compártanlo con todos sus amigos para que vean ese videazo. Sin más, me despido, yo soy Makubin, y nos vemos en un próximo video. Chau.